Los adolescentes cada vez usan más internet, los chats, los foros, son un espacio en el que ellos se comunican y se desenvuelven de una manera muy natural, pero al mismo tiempo en ese momento en el que está la adolescencia, que es donde están afirmando de alguna manera su identidad, por otro lado tienen una herramienta que les permite multiplicarla, cambiarla, variarla. Tratamos de explorar esas transformaciones, esa mezcla de lo físico y lo digital en el espacio público. Nos apetece explorar qué sucede, a quién tratamos de imitar, cómo nos representamos en red, de quién recibimos influencia, esos ídolos, esos fenómenos del fan que usan las camisetas, se compran los pósters, pues ahora además se pueden presentar socialmente a través de la tecnología imitando gestos y se sienten influidos y su personalidad se va conformando con esas influencias. Hemos reproducido lo que sería la pared de una habitación de un adolescente colocando una serie de pósters de personas o ídolos o del fan de este momento y luego también dentro de esa habitación está un ordenador, ese elemento que cada vez está más presente o totalmente presente en las habitaciones de los adolescentes de hoy en día. Tú directamente te asomas, intentas ver qué se ve en la pantalla y te ves a ti mismo porque es una cámara web, pero automáticamente el sistema cambia tu cara por una imagen de las que hay en la pared, de los ídolos de la pared. En todo el paradigma del arte y de las nuevas tecnologías, el espectador ya se convierte en un elemento participativo y creador de la propia obra.